Yo soy Rosario Soto, de la Zona Norte, pertenezco a una cooperativa campesina. Como campesinos nos sentimos que estábamos muy olvidados, en el sentido de que vimos que se nos estaba quitando nuestras tierras, que se nos estaba terminando el campesinado, la gente estaba emigrando de un lugar a otro, que no nos dejaba los pasos a las veranadas, la transhumancia se había terminado. Entonces vimos todo eso y nosotros nos hallamos cómo hacer para mejorar. Estábamos viendo que estábamos ahí en un pozo y que no podíamos arrancar. Entonces nosotros supimos que había cooperativas campesinas, que había mesas campesinas que defendían al campesino y decidimos formar un grupo para poder lucharla todos juntos. Nosotros nos sentimos parte de la Argentina, pero que la mirada de nosotros es que nos falta mucho para, nos faltan muchas cosas para que una Argentina esté conformada, bien conformada y sea una Argentina justa y digna para todos. Eso lo siento yo, que hay muchas cosas, hay muchas diferentes miradas, hay diferentes opiniones, diferentes opciones, diferentes pensamientos diferentes y que para que todo eso se logre ser uno solo y estemos todos conformados, todos uno solo, yo veo que falta muchísimo. Estamos con nuestros compañeros mapuches, estamos de acuerdo con la lucha de ellos, vamos con ellos porque nosotros como campesinos nosotros tenemos la misma lucha por la tierra, que es lo que nosotros primero empezamos como lucha porque creemos que sin tierra no tenemos nada. Así que nosotros estamos en eso con ellos, los sentimos vinculados por la tierra y por muchas cosas que nosotros creemos que ellos se les tiene que dar sus derechos, que ellos les competen como sus orígenes, sus maneras, sus costumbres. Y para que esto mejore tiene que haber mucha más mirada, pero todos caminando, conduciendo hacia un mismo lugar. Nosotros tenemos el tema de la transhumancia, que se lo cerró por las propiedades privadas, después no pudimos pasar con nuestras chivas por el lugar donde pasamos, tenemos que ir a dar vuelta 300 metros o no sé cuánto para poder llevar a los animales ahora a la veranada, tenemos que pasar por montes, por ríos, por diferentes lugares y bueno, porque las propiedades privadas cerraron todo, tomaron y cerraron. Lo primero que nosotros necesitaríamos como cooperativa que es que se los entreguen nuestras tierras y que tengamos un día un título en mano, que seamos, que digamos, ahora sí somos nosotros mismos y podemos hacer acá en este lugar, sembrar nuestra semilla, tener nuestra producción, producir nuestros chivos tranquilamente sin que nadie venga un día y nos diga tenés que correrte e irte acá y salir disparando y migrar a otro lugar. Y por eso mismo nosotros luchamos, porque nosotros la trabajamos, nosotros producimos nuestros chivos en ese lugar, nosotros hacemos nuestra siembra, hacemos nuestra huertita sea comunitaria o como es, para susistir, pero nosotros la trabajamos, nosotros la queremos para trabajarla, para vivir, no para explotarla, sino que para trabajarla y para vivir de ella, nosotros vivimos de ella en nuestra tierra y por eso la queremos y la amamos donde estamos el lugar, porque nosotros somos hijos de nuestra tierra. La tierra para mí es muy importante y yo entré en esa lucha y ahí estoy y pienso seguirla hasta el final.